Voy a levantar a Kelly, no te confío wey Hay que cuidar nuestras espaldas wey también Acá lo tengo Kelly Dispara ahi Acá el arropoto también había dejado algo Un night perdeo lo vuelo aquí ahora wey Disparando con el night perdeo donde esta Eh Allá, allá ¿Dónde esta Kelly el vato? No Pero mire Ok Ahí cayó en la montaña wey el otro Hace un sniper wey ¿Viene con nosotros el que queda disparando? Si, ya se Por eso estoy construyendo aquí wey ¿Vale? Ya Aguanta, aguanta Fuck you Baje a un vato, baje a un vato Ya lo maté, ya lo maté Dale pajo Kelly Hay una parte Mikel Fuck you I love you baby A huevo, a huevo I love you Fuck you I love you I love you I love you Dime Seguro Dime Ya lo maté No, 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 no Primera partida y ganando a la perra ¿Cómo wey? Primera partida y ganando a la tío ¿Me la ganaron? A huevo Estamos hasta aquí wey en el En la lobby wey Ahí vengo al audio eh Siento que me van a aterrizar en cualquier momento, loco, que hayan 16 personas. Esta pendeja esta morra, eh, que me conozco. Si, ahora son unos 5, que hay un chiste de calavero. Hey, you better fucking respect me, bitch. I'm not gonna respect shit. No, no, no. No, 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 no! Fuck you! You, you fucking nasty ass, fuck my nigga. Yeah, I don't give a fuck, you know what I'm saying? yo shut the hell what and you smell it like what you're so fucking nasty i love you anyway i love you baby no tomo no tomo no tomo no tomo no tomo no i love you el por puto Ya te pucco Y es que el morro va a pensar que soy yo wey Me va a chingar Ya matate Mikey No piense Alejandro este ruido esta bien interesante loco Ya solamente queda 9 Y maté un wey con el sniper por atrás y estaba pelando con otro morro y le estaba disparando Y ahora ya vale vaina Me va a buscar el mamá para mí el otro puto wey Y mira dónde construyó el puto Neta que si me chingan wey Es por wey, no es por nada madre Pero me imagino que el mono ese Kelly Ha de ser este ¿Estás en el audio Kelly? Kelly Ah te digo se me hace que el mono ese que me mandaste la foto Este ha de ser de los trajes que te venden wey Pues este chilo wey lo que van a meter wey la ciudad y ese pedo ¿Qué pedo con la foto que me mandaste a Mikey? Salió una morra con los audifonos y una mochila en el mesa banco wey ¿Tambien chiga esa morrada? Jajajaja Mano ¿Esta chaparra? ¿Tambien chaparra la morrada? Si Ok, Kelly, ¿por qué me invitas, güey? Ahí quedan 6 personas, güey Me quiero morir, güey Me quedan 6 personas Y aquí arriba hay un puto Pero no sé dónde está Motherfucker Ay, sí, Alejandra, no quiero morir, güey Ese güey es un vato Ah, no mames, se hubiera quedado parado igual y lo mataba, güey, neta Qué pendejo esto, güey No mames, loco, el pinche circo ya está bien chiquito Asómate otra vez, puto, y te chingo Asómate, perro Asómate otra vez, y te chingo Asómate vergas y te chingo Aquí hay otro marica, güey, que construyó para agarrar el globo Ya, quiero que se mueva la mendiga, no, güey, para pegar balazos Ahí está, ya lo mire Ya lo mire, ya lo mire No sé si es la canción 3 Esa canción es la 1 Pum, en la cabeza Casi latino el puto, marica Se puso a construir una marica No, yo no quiero salir, verga Enhorabuena, Melquiades Cuando buscáis una calle, ¿cómo lo hacéis? Hombre, en el Google Maps es lo más fácil Yo utilizo la guía La guía te indica dónde está la calle Tenéis que encontrar esta calle Utilizando únicamente esta guía urbana Madre mía, ¿a dónde tenemos que dar? ¿En el bocle? Baby, you know I love you, right? Baby, you know I love you, right? Howdy Arriturra Eh, pues bajó tan a ver Socrausiasta una camada ¿Qué pasó, hijo? ¿Dónde está? Te pones que tiene la 뒤 he hecho tres y matrimonio de que se pudieras a dar dosة gatos ¿Hijo, ya se prendió una? Sí ¡Ahhh! Aquí se lo dio si loHello a ver, pues se prendió, hijo ¿Tresiyor? Vale, vale, vale hören ¿Hijo, estás en el coche? Vamos a darle a la visita ¡Hijos! ¡Hijos!! a ver a que veras pinche mikey ya me hubiera aventado una partida con el kelly wey wey es que te viene interesante este rollo loco wey dijiste que quedaran cinco no te creo mentirosa neta wey quedan cuatro te quedan tres wey mentira boludo esta wey tengo miedo no 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 me estan matando wey de mon no 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 quiero wey no quiero wey ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Se matan ellos de la verga! ¡Cúbrale Mikey! ¡Wey! Es que quiero que se maten ellos ¡Puto boludo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.